Queríamos hacer una valoración, ahora que ya sabemos cuál va a ser el resultado, que es la aprobación precisamente de esos presupuestos generales del Estado con ese voto favorable del Partido Nacionalista Vasco. Nosotros dijimos desde el primer momento que en un momento en el que el Producto Interior Bruto ya alcanza los niveles previos a la crisis, era fundamental que la inversión social y la inversión pública también alcanzaran los niveles previos a la crisis y, sin embargo, estos presupuestos consolidan unos recortes, los cronifican, que básicamente no es que cronifiquen solo los recortes, sino que lo que hacen es cronificar la desigualdad y la pobreza en España, en nuestro país. Creo que esto es algo que es absolutamente intolerable, especialmente porque hay algunas partidas, como la de vivienda, en la que ya dijimos que había un recorte del 70%, o la educación, en la que la inversión en educación se queda en un 3,8% del PIB, que son niveles de los años 80, de los años previos al primer gobierno de Felipe González. Creo que son unos presupuestos que no son tolerables para una España del siglo XXI. Estos presupuestos no se podían haber aprobado sin unos colaboradores necesarios, por supuesto Ciudadanos, que es, ya sabemos, la muleta naranja del Partido Popular, ninguna sorpresa en ese sentido, pero sí que es cierto que no contábamos quizás con otros colaboradores como el Partido Nacionalista Vasco, que ha incumplido su palabra, un Partido Nacionalista Vasco que ha incumplido su palabra, que dijo que solo aprobaría los presupuestos si se levantaba el 155 y si había diálogo en Cataluña, y ahora mismo no nos encontramos en ese escenario. El Partido Nacionalista Vasco ha incumplido su palabra, y por supuesto tenemos también al colaborador necesario del año pasado, que básicamente es la confluencia canaria del Partido Socialista, y que sin embargo hemos visto como el Partido Socialista, una vez más, no hacía nada para que su confluencia canaria no aprobara unos presupuestos que son antisociales, básicamente. Hay dos temas en los que queremos centrar nuestra valoración. Por un lado, ¿qué hemos aprendido con este proceso de elaboración presupuestaria? Pues básicamente que el señor Montoro miente, y miente cuando dice que no había dinero para las pensiones. En este proceso presupuestario hemos visto que sí había dinero para las pensiones, y ese dinero para las pensiones lo han conseguido los miles de pensionistas y las miles de pensionistas que han salido a las calles durante los últimos meses y han conseguido que sí haya dinero para las pensiones. Sin embargo, en materia de pensiones, estos presupuestos van para hoy y hambre para mañana, porque aunque suben las pensiones en algunos elementos, hemos visto como esas pensiones no se actualizan al IPC, no se elimina el factor de sostenibilidad, que es un factor de pobreza, y básicamente eso tiene como consecuencia que se rompe el Pacto Constitucional y se rompe el Pacto de Toledo. Esta es nuestra valoración, lo que tiene que ver con las pensiones, que básicamente el señor Montoro estaba mintiendo cuando decía que no había dinero para las pensiones, y esperamos seguir trabajando para que no haya ninguna pensión por debajo del salario mínimo interprofesional en nuestro país y para que todas las pensiones se actualicen al IPC y se elimine ese factor de sostenibilidad. En materia de violencia de género, hemos visto como estos presupuestos se consolidan como unos presupuestos machistas, podía haber habido unos presupuestos que apostaran por el feminismo y que apostaran por la igualdad, lo demostramos en nuestra alternativa presupuestaria, donde esos mil millones para financiar el Pacto de Estado para la Violencia de Género eran posibles en este primer año, y sin embargo hemos visto como ni siquiera alcanzamos los 200 millones de euros a los que se comprometió el Gobierno. A pesar de que una enmienda de toda la oposición ha conseguido rascarle al Gobierno 120 millones finalistas para las comunidades autónomas y para las entidades locales, hemos visto como se ha rechazado una enmienda del Grupo Confederal de Unidas Podemos en Comú Podem en Marea en el que se cumplía ese compromiso de 200 millones. Siguen sin aparecer los 80 millones de la Administración central, esos 43 millones que tenían que ser para interior no aparecen, las partidas que tenían que venir desglosadas en justicia no aparecen y eso demuestra que no hay un compromiso firme por parte del Gobierno en materia de violencia de género y eso demuestra que el Partido Popular no ha sido capaz de tomar nota de lo que pasó el 8 de marzo, que es algo histórico que ha cambiado para siempre nuestro país. Por desgracia, el hecho de que estos presupuestos generales se aprueban es un aval para un Gobierno del Partido Popular que está podrido por la corrupción y nos gustaría que no hubiera tenido, como decía el Partido Popular, tantos colaboradores necesarios para que estos presupuestos salgan adelante. Bueno, pues por completar un poco lo que acaba de señalar Yone, son unos presupuestos que no sirven para atender las principales necesidades que tiene nuestra economía. Estas necesidades, estos riesgos potenciales que tiene la economía en un momento en el que se pueden parar los vientos de cola y que ya fueron señaladas recientemente, ayer en el informe que publicaba el Banco de España y también recientemente por la Comisión Europea, y que estos presupuestos, consolidando los recortes y cronificándolos, como decíamos anteriormente, no sirven para transformar el modelo productivo y evitar que volvamos a caer en los errores del pasado. Asimismo, tampoco sirven para cerrar la brecha social abierta por la crisis y, de esa manera, redistribuir los beneficios del crecimiento económico. Por este motivo, presentamos una enmienda de la totalidad con una alternativa presupuestaria, donde demostrábamos que se podía poner en marcha mañana mismo un modelo fiscal y económico alternativo, que diera un giro de 180 grados en la política económica de nuestro país. Esa enmienda de la totalidad no prosperó, precisamente, por los apoyos del PNV en Nueva Canarias, fueron por Asturias Ciudadanos al Gobierno del Partido Popular y, posteriormente, presentamos 2.100 enmiendas parciales para intentar paliar los efectos más perjudiciales de estos presupuestos, teniendo en cuenta que las enmiendas parciales no es lo mismo que elaborar un presupuesto. Estas 2.100 enmiendas que presentamos, 45 de ellas fueron vetadas en ese veto que realizó el Gobierno de forma totalmente arbitraria a 240 enmiendas de la oposición. Esos vetos, ya denunciamos anteriormente, que se producían de forma arbitraria, porque, dando un ejemplo muy claro, la enmienda relativa a la actualización con el IPC de las pensiones para este año, presentada por el PNV o el Partido Popular, era muy similar a otras enmiendas presentadas por grupos como el Nuestro Compromís o el Partido Socialista y, sin embargo, unas fueron vetadas y otras no, lo que dice mucho de cómo funciona el debate presupuestario y cómo opera el Gobierno en el mismo. Bueno, pues debatimos estas enmiendas y, bueno, la inmensa mayoría fueron rechazadas por el brazo de madera del Partido Popular, Ciudadanos, PNV, Foro por Asturias, UPN, y conseguimos solamente transaccionar tres de ellas que, obviamente, no sirven para paliar los principales efectos negativos que tienen estos presupuestos, pero que podemos presentar. Una de ellas es relativa a los permisos de paternidad y maternidad de los empleados públicos. Con esta enmienda se permite que se puedan disfrutar de esas cinco semanas ahora mismo que disponen los padres y las 16 semanas que ponen las mujeres de forma no consecutiva, siempre y cuando, dentro de la normativa de la Administración, así se refleje. Es una medida, pues, obviamente, insuficiente y no es lo que nosotros pedimos, que son los permisos iguales e intransferibles, pero consideramos que, bueno, supone un avance, aunque sea tímido, y también una enmienda para aumentar en un 25% la tasa de reposición en el personal docente en Ceuta y Melilla, que también, bueno, consideramos que es un avance tímido, pero es mejor que la situación actual. Y, por último, una enmienda de 100.000 euros para asistencia a las personas afectadas por los niños robados, que es una enmienda similar a una que ya conseguimos transaccionar el año pasado y, bueno, pues, consideramos que puede servir un poco para estas personas que están en esta situación. En total, solo tres enmiendas transaccionadas y, por lo tanto, queremos denunciar, obviamente, la falta de voluntad de acuerdo por parte del Gobierno, de Ciudadanos y del PNV, porque, en este caso, operan en conjunto y no permiten que se debatan, o sea, aprueben enmiendas de la oposición, aunque estén de acuerdo individualmente en muchas de ellas. Vemos constantemente en los debates presupuestarios cómo Ciudadanos vota en contra de propuestas que ellos mismos llevan en el programa y, bueno, pues, esas son las contradicciones de apoyar a un Gobierno injusto e ineficaz, como es el del Partido Popular.